¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Bueno, pues estoy aquí en lo que es Bellas Artes. Iba a hacer en Polanco la sesión y todo, pero la vamos a hacer aquí en Bellas Artes. Sí, pues, como mi modelo ya no pudo venir, pues esta vez me he encontrado dos hermosas chicas. Y bueno, ellas son Paola y Carla. ¿Cómo se sienten? ¿Ya les han hecho fotos? ¿Qué onda? Sí, profesionalmente no. O sea, con el teléfono, a mirar. Sí, pero en sí no es la primera vez que nos hacen este tipo de cosas. Ah, pues van a ver que con el paso de cada fotografía se van a sentir un poco más libres, se van a sentir como que más familiarizadas, y es la idea, ¿no? Que se sientan a gusto. Eh, bueno, ellas son las... Espérame, ahí mismo se te ha caído el palo. Ok. Disculpa. Perran por esa pequeña pausa que tuvimos, pero bueno, estábamos en lo nuestro, así que... Chicas, ¿están listas para hacer la sesión? ¿Están listas para esto? Para su primera vez de esta... No, ya ven. No, una hablando buena onda y ustedes no lo leen. No, no, no. Bueno, pues ellas son Paola y Carla. Y, pues, vamos sin más preámbulos, sin más vueltas, vamos a lo que nos concede. ¿Vale? Chao. No, no. Está bien. No, no. No. No no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. So, no, no. No, no, no. ¡Gracias por ver! 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 Bueno amigos, pues ya hemos terminado con estas dos chicas hermosas y pues bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!